Bueno, vámonos señores, a ver un asuntito que tengo acá. Miren, la Junta de Aviación Civil, J.A.C., ya, emitió una nueva resolución donde se mantiene como requisito la presentación de pruebas PCR de antígenos para los pasajeros que arriban al país desde Sudáfrica e incluye a la India, pero la medida excluye a los que provengan de Brasil y Reino Unido. Ustedes saben qué pasa con Sudáfrica y con la India. Que aquí de muy poca gente vuela de aquí para allá o de allá para acá. Pero Brasil y Reino Unido sí. La J.A.C. dispuso que los pasajeros procedentes de Brasil y Reino Unido, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, ya no deberán presentar pruebas PCR o de antígenos a su llegada a la República Dominicana. Porque en el caso de Reino Unido, el 75% de la población adulta ya posee una primera dosis. Una primera dosis. Y casi la mitad de la población adulta, 49.5, tiene una segunda. La Junta de Aviación Civil ya argumentó que para levantar las restricciones de viaje al país desde Reino Unido y Brasil, se tomó en consideración que un gran número de ciudadanos de esas naciones ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, a pesar de la presencia de variantes del COVID-19. Maravilloso. Adelante, Carolina. Nosotros en el día de hoy, básicamente le hemos tratado, le hemos dedicado el espacio al tema del COVID, por la situación que se está viviendo en el país. Y a propósito de algunas medidas que toman las autoridades que son incomprensibles. Son incomprensibles desde todo el punto de vista de la lógica. Tenemos la situación, o vemos la situación que está pasando en Brasil, en Reino Unido. Y aquí sencillamente se emite un comunicado o la información de que iban a haber restricciones para estos países. Pero eso no duró una semana, ese comunicado. Sudáfrica y la India. ¿Cuánta gente viene de la India? Ya vemos al día de hoy, pero aún no venga nadie, por lo menos vemos que se está tomando en consideración la situación de aquellas naciones que nosotros no la tenemos, como era, por ejemplo, el tema de las cepas. Entonces, estas restricciones no duraron una semana. Algo que refería a Yerian, que yo a mí me parece inconcebible. Para usted salir del país, le piden una prueba del COVID, negativa. Pero entonces, al que llega a la República Dominicana, no le piden nada. O sea, nosotros protegemos a los demás países, pero al nuestro puede venir quien venga y no se le pide pruebas. Alguien me informaba, no, porque en Estados Unidos está requiriendo que sea obligatorio que el que llegue allá muestren una prueba negativa del COVID desde el país de salida, es decir, acá. Pero es al que viaja a todos los países, aquí no se le pide prueba de ninguna índole para entrar. Y el que va a salir a cualquier otro país, sí debe demostrar la prueba para poder salir de ese aeropuerto. Otra de las cosas que nosotros no logramos entender es que tenemos al gobierno que está haciendo esfuerzos e inversiones millonarias. Pero tenemos al ministro de Educación, que desde que entró lamentablemente al cargo, que había muchas expectativas con el señor Fulcar, no pega una. Porque lo que está o ha estado desde el principio es improvisando. Lo último que tenemos es que habló de una apertura semipresencial en el sector público de los muchachos. Una locura en momentos como este, cuando veníamos nosotros de una Semana Santa, que eso se entendía que caía por defecto los contagios y la positividad que iba a aumentar. Al otro día lunes los muchachos iban para las escuelas, semipresencial, que no iba a ir nadie, como tal fue. Los padres no lo mandaron. Y cierro diciendo que ahora tenemos al ministro de Educación que los colegios pueden abrir. O sea, cuando tú ves todas estas incongruencias y un gabinete de salud, que yo pregunto, bueno, pero en el pasado gobierno, que siempre debo de decir esto, no había un tal gabinete de esta magnitud agrupando a los funcionarios de mayor importancia. y el ministro anterior trabajaba e hizo una buena gestión. En un momento desconocido en todos los sentidos. Entonces ahora hay un gabinete y tú lo ves como que andan como a veces tomando medidas extrañas. Y se enfrentaba todo el día a la opinión pública. A través de periodistas que daban preguntas capciosas y cosas. Y respondía. Yo pienso que es un hombre que hay que reconocerle su labor. Que era muy difícil. Sí, también. Ese otro ingrediente. Yerian. Y salió limpio el hombre. Miren, con relación a esto, lo que hemos visto de parte del gobierno es una campaña desde el punto de vista mediático. No tiene nada que ver con Pérez, porque tenemos que deslindar. La campaña mediática que se llevó a cabo aquí el fin de semana, todos los ministerios, todos publicando en sus cuentas lo de la vacunación. ¿Qué buscaba? Colocar al presidente, ahora mismo, verdad, como la persona que intervino para trabajar lo del COVID. Para evitar la situación del COVID. Hay lo que realmente es responsabilidad del propio gobierno por haber relajado las medidas. Ahora bien, el problema ahora mismo, además de la vacunación, debe ser la prevención. Que justamente también lo hizo ahora con el decreto prohibido. Pero yo no he visto ningún operativo en la calle como lo hacía Sánchez Cárdenas. Que iba lugar por lugar. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado algún operativo de fumigación? Yo no lo he visto. Esos operativos, por ejemplo, que se hacían donde Salud Pública intervenía. ¿Se acuerdan ustedes cuando se intervió en San Francisco de Macorís? Que el primero lo cerraron. Eso fue una. ¿Verdad? Y Sánchez Cárdenas pidió al ministro que pusiera un cerco en Santo Domingo. Y aquí se puso un cerco en San Francisco cuando fuimos la principal provincia en contagios y en muertes. Y aquí hubo un operativo masivo. Donde incluso las instituciones, de manera particular, la fumigaban. La guardia no cercó. Aquí hubo un cerco y hubo un trabajo profundo aquí en San Francisco de Macorís. Y se logró controlar. Eso no ha sucedido en la capital. Deberían estarlo haciendo. Deberían cerrar a Santo Domingo. Y esta provincia que tiene un problema de alta positividad ahora mismo. Para tratar de controlarlo. En lo que se sigue con la vacuna. En lo que se sigue con la vacuna. Pero, miren, el día 9... Ponganle atención a este dato. Ponganle atención a este dato. El día 9 de junio hay un concierto en Alto Sechabón. Yo espero, yo espero, y le voy a dar el dato. Yo espero que ese concierto... Hoy voy a confirmar si va o no va. ¿De quién es el concierto? De Ricardo Montaner. Pero ustedes saben quién está promoviendo ese concierto. Iván Ruiz, del show del mediodía. Le van a decir que no a Iván Ruiz. Ese es un sinvergúntico. Que es una bocina del gobierno ahora mismo. Ese es un sinvergúntico. No, claro, hay que decirlo. Que es una bocina del gobierno. Eso es una sinvergúntica. El concierto es semi presencial. Es decir que están vendiendo boletas a la gente para que vaya al concierto. Sí. No sé si me doy a entender. ¿Ven ustedes cómo el gobierno por un lado hace una cosa y por el otro se contra? Dicen, yo espero que a Montaner le digan que no. Que eso no va. Que lo haga de manera en streaming. Él y toda su familia. Camilo viene. La hija de él. Montaner. Pero bueno, vi una información los otros días de que Camilo se había muerto. Parece que era un meme de eso que... Camilo, de la voz o que parece... No, no, no. Viene para acá el día 9. Yo espero que ellos le permitan el concierto. Está casado con una hija delgado de Montaner. Pero sin gente. Sin gente. Porque si tú, por ejemplo, me haces un concierto para ricos y los ricos van, entonces no quieres quitarle el deteo a la gente de los barrios. Así es. Bueno. Mire, hay una cosa que hay que notar. Y es que en política las cosas se hacen porque convienen. Y hay cosas que se ven y que no se ven. Esa es una frase muy manida, muy usada, pero ciertamente es así. Uno de los primeros que la puso de moda fue el profesor Bosch y realmente él tenía razón. Yo no sé si ustedes se han fijado que para mí es extraño porque yo no sabía que había vuelos directos de República Dominicana a Sudáfrica. Yo no lo sabía. Pero tampoco a la India. Regularmente esos son vuelos que se hacen con escala. Son vuelos que se hacen con escala de India a Miami, Miami a República Dominicana o cualquier otro puerto por ahí a México, de México para acá, etc. Ahora, yo no sé si ustedes notaron que para abrirle a Reino Unido y a Brasil, donde sí hay una cantidad importante de turistas que llegan a la República Dominicana, tanto de Reino Unido, más que de Brasil, de Reino Unido, pero si vienen también de Brasil, le cierran al otro. Porque es una noticia opaca a la otra. Ah, pero espérate. Entonces, el gobierno está tomando medidas contra la India. Fíjense, recuérdense que la India está enterrando a la gente en la calle de tantos muertos que hay. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es un efecto que se da. Por eso es que las cosas hay que leerlas entre líneas. Porque yo les soy sincero. Yo no tengo conocimiento de que en la República Dominicana hayan vuelos directos. Y si estoy equivocado, acepto mi equivocación, porque yo no soy del área. Pero acepto mi equivocación. Que hayan vuelos directos de Sudáfrica a la República Dominicana o de... ¿Cómo fue la otra? ¿Qué dije? La India. De la India a República Dominicana de manera directa. No digo yo que no lleguen vacacionistas aquí. Sí, puede ser. Pero no me parece. Porque para los sudafricanos es mejor vacacionar en la ciudad del Cabo que está en el mismo continente. ¿Verdad? Y es una zona bastante bonita y llamativa. Entonces, qué sé yo. Pero veo que lo que hay es... Le van a abrir porque hay lo que decíamos a principio en el primer comentario colectivo que hicimos. Hay presión de la economía. O sea, la economía se ha impuesto sobre la salud en este país. Y el gobierno le ha dado apertura a la economía y ha permitido unas ciertas licencias en términos de aperturar cosas y cerrar cosas con la finalidad de evitar... Recuérdese que este es un país donde estamos endeudados al nivel del 70% del PIB. Necesitamos muchos cuartos para poder cumplir con esos compromisos a menos que la economía se te vaya a la porra. Entonces, por esa razón, no se pueden tapar muchas fuentes de ingresos nacionales. Si no, hay que abrirla. Y además está por otro lado la economía que presiona al gobierno para que esto pase. Entonces, eso de India y Sudáfrica fue para justificar la apertura de Reino Unido y Brasil. No hay otra explicación. Lamentablemente, vuelvo y digo, pusimos en una balanza economía y salud de la gente y ganó economía. Terrible, terrible. Lamentablemente. Mira, a propósito de lo que estamos tratando...